diferente. Poder informativo, justo en el momento de la noticia. Ya son las nueve de la mañana con veintiún minutos. Ideas, ideas, y más ideas. Lleguemos a algo más claro. Con la experiencia de nuestros analistas. Es martes, escuchar el comentario del abogado Carlos Ramón Campos Chávez, a quien saludamos con gusto. Adelante, abogado, te escuchamos con atención. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues hoy vamos a salirnos de nuestro país, de Tabasco, de los problemas, bueno, los asuntos locales, ¿no? Políticos locales. Vámonos a Argentina. Argentina. Fíjense que pasó algo interesante el pasado domingo. Pasado domingo. Ganó en este caso. Es un personaje, un personaje polémico por la... Vaya, este discurso incendiario, donde él se autodenomina un liberal, libertario, de ultraderecha, este, respecto, pues, mucha, una agenda social y económica, en un país en Argentina, donde los derechos, en este caso de las mujeres, y otros, otros grupos minoritarios, la agenda social, pues, bueno, siempre han estado y han formado parte de los, de las agendas programáticas de los partidos tradicionales, ¿no? En este caso, en este caso, en su momento, la oposición, que cambiemos, y también el kirchnerismo, disculpen ahí el término, de los años 40 hasta la fecha, también una agenda social izquierda muy interesante. Bueno, en esos dos polos, izquierda y derecha, vamos a dejarlo así, se ha estado configurando la ideología o la doctrina política, la práctica política de la política argentina. Obviamente hubo un gran inter de los años 40 hasta la fecha con la dictadura argentina, Videl y todo lo demás, pero bueno, se democratiza la política argentina, vive en situaciones muy complicadas económicamente, socialmente, en temas de seguridad, debemos de recordar, este, bueno, ellos han de recordar claramente el problema económico que tuvieron en el 2001 a la fecha, y bueno, hoy en día, el gran problema que tiene el pueblo argentino, pues, está muy reflejado en tres grandes frentes, ¿no? En este caso, las altas tasas de inflación, el conflicto que traen financiero, económico, financiero, con el Fondo Monetario Internacional, el tema de corrupción política, que es un tema muy interesante también, sobre todo con los últimos gobiernos de izquierda en los últimos, vaya, 15, 20 años, de los mil a la fecha, este, y bueno, también temas de delincuencia organizada, muy en su nivel, y bueno, ¿qué sucedió en Argentina? Pues bueno, aparece un personaje que se llama Javier Milei, que las encuestas, que por cierto decirlo, después de hacer este, una, una pequeña radiografía político-histórica de la política argentina, viene y gana las primarias en las elecciones para poder participar en las elecciones presidenciales en noviembre próximo, ¿no? Lo más interesante de este personaje, que gana por encima del 30%, tal vez destacar aquí unos datos muy interesantes, ¿no? Este, en Argentina el voto es obligatorio, pero en las primarias es opcional. Votó más del 60% de la población en Argentina con este voto que no es obligatorio, el siguiente ya va a ser obligatorio. El tema es, cuando uno escucha un personaje, yo te estuve revisando, estuve revisando a ver, ¿quién es Javier Milei, no? Este, el discurso incendiario, creo que aquí lo comenté claramente hace dos, tres sesiones, dos, tres columnas, que estamos viviendo la época de los electores insatisfechos, pero también estamos viviendo una época de los políticos outsiders, viene siendo el político, la política que se sale de lo políticamente correcto, eso es un diagnóstico, por cierto, de una de una socióloga belga, este, y también un filósofo francés, Ernesto Lacroix y Chantal Mouffe, que hablaban claramente desde los años 2000, 2009, hablaban en torno a lo político y otros documentos más, hacían una crítica a la democracia liberal y decían claramente que los, la política tradicional dentro del, dentro de la encuadre de la democracia liberal, izquierda y derecha, el fin de la guerra fría, tarde o temprano, al no ver respuesta por parte de los gobiernos iba a generar una situación de este tipo, Estados Unidos lo vivió con Donald Trump en su, en su matiz, México lo vivió con su matiz también, bueno, lo voy a comentar con el normal López Obrador, pero con un matiz muy, muy mexicano, bueno, aunque yo sostengo que Andrés Manuel forma parte del sistema, en un sentido discursivo, pero bueno, al final hubo un retorno a estos grandes ideales que configuraron la política nacional, este, y que PRI dejó un lado con la, con la, con la tecnocracia neoliberal, pero bueno, regresando acá, este, estamos viviendo tiempos de, donde la política tradicional dentro de la democracia liberal, izquierda y derecha, socialdemocracia y libre mercado, no está generando los resultados óptimos y al final aparece un personaje que se va a un extremo, en ese caso de la derecha. Yo creo que eso es Javier Milei, Javier Milei representa a ese elector insatisfecho, pero también refleja a la incompetencia de los gobiernos políticos de izquierda en la Argentina de hoy en día. Y claro, obviamente cansó, cansó el discurso, cansaron las acciones, cansaron las decisiones, cansaron las, los escándalos políticos también cansaron, y hay una generación, imagínense el tema de pobreza inflacionario que está viviendo Argentina, el tema de seguridad, lo que estaba ahorita leyéndole a Leonardo Kurshenko del financiero, los problemas que tiene el pueblo argentino, y que es bueno, yo lo planteo en términos muy prácticos, y ni tú ni tú me generaron resultados y respuestas a mis demandas, pues bueno, me voy a un extremo, vamos a ver, vamos a probar. Vuelvo al punto, fue algo muy parecido que pasó en nuestro país, a ver ya, va, la tercera es la vencida, vamos a probar contigo, vamos a ver cómo, cómo vas a gobernar este país López Obrador. En Estados Unidos, bueno, Donald Trump, si bien no gana, no gana el voto electoral, pero bueno, fue un candidato que en ciertos sectores de la población, en ciertos estados claves, pues bueno, generó un atractivo y venga, para adelante, ¿no? Y posiblemente vaya a ser candidato el año que viene, ¿no? En síntesis, compañeras y compañeros, a ver. Esto que vimos en Argentina, es una tendencia dentro de todas las democracias presidenciales, y obviamente de carácter electoral. ¿Cuándo? Cuando los partidos tradicionales y las opciones tradicionales, por más capital que tengan, políticos, en este caso, y económico, y estén en el gobierno, no han generado resultados, los golpes de timón se pueden dar. Las encuestas no daban como favorito Javier Milei. Yo, sorpresa, en las elecciones, pues bueno, ganó en las primarias y va a participar en las presidenciales. Vamos a ver qué pasa en las presidenciales, pues ya se va a observar, no cantemos, no tiremos todavía, no digamos que ya ganó la presidencia, no, pero me queda claro que es un discurso que ya está en la opinión pública, y que bueno, en el Congreso, en este caso, en la cámara, en las cámaras bicamerales que tiene Argentina, va a representar algo, pero por supuesto que sí, un contrapeso interesante, pero por supuesto que sí. Estas son las democracias de hoy en día, sorpresivas, y bueno, que no les sorprendan a todos. Vamos a ver qué pasa en Argentina, el mayor de los éxitos en este caso, el proceso electoral al pueblo argentino, y bueno, que en México esto sirva de experiencia a los partidos que están en el poder, a la gente que está en el poder, que el poder no es para siempre, el poder no es para siempre, si sus gobiernos no generan resultados, y también decirlo, y si se montan en la figura de un personaje, y ustedes no tienen capital político, y no han generado resultados correspondientes, la gente, cuando vota por el cambio, vota por el cambio, por más programas sociales, por más marketing político, por más lo que le quieras invertir a esa campaña política, y eso le pasó al PRI en el 2018. Vamos a ver qué va a pasar. Mi nombre es Carlos Campos, Carlos Campos Chávez, les invito a que me sigan en mis redes sociales, esa es nuestra participación, colaboración de la semana, y muchas gracias Ángel por el espacio. Hasta el próximo martes, abogado entonces. Gracias, gracias. Este tema interesante en estas elecciones, pero también tiene que ver con unas propuestas bastante radicales, ¿no? Radicales. La discusión del Banco Central, este, ideas, este, bastante polémicas, ¿no? En contra del aborto, va a desaparecer, está en contra de la justicia social, va a desaparecer las y los ministerios del medio ambiente, mujer, mujer, temas de diversidad sexual, no, él se fue, así como tienes la parte esta woke, como le llaman, la democracia liberal woke, es un término, así no maneja la ciencia política o la sociología política también, de, este, en un extremo de incluir a todos, este cuate se fue a un extremo de excluir a todos, pero a ver, es normal, por eso es atractivo, o sea, porque del extremo al extremo, pues siempre va a haber gente que, oye, me atrae, me atrae tu material, y es lo que está sucediendo Bolsonaro, es otro ejemplo, hace, hace unos años que ganó la elección, sí, llegó con un discurso completamente extremista también, llegó al poder, entonces, son las tendencias, son los golpes de timón. Noviembre, ¿no?, cuando son las presidenciales. Pero bueno, son 30 puntos que tuvo, en las, 34% que tuvo en las primarias, mira, ponle que no gane la presidencia, pero va a tener representación en el Congreso, y por cierto, ganó la mayor parte de los estados en, en la Federación de Argentina. ¿Cómo cuántos votos más o menos? Este, más que votos, por ejemplo, de estado estaba yo leyendo por aquí, que ganó, este, 24, 24, este, espacios territoriales en, en Argentina, ¿no? No es por número de votos. No es por el número de votos. No, no, sí, no es. Porque, por ejemplo, este reality del domingo, ¿no? Ah, bueno, es otro tema. Este figura que tuvo más votos que el pan en el 18, fueron 18 millones de votos. Bueno, yo estaba viendo, a ver, eso es un tema que vamos a tocar con, desde la lógica electoral. Estaba yo revisando, no sé si el padrón de votación fue solamente México, pero votó. Pero me dicen que podrían votar este, dobles, hasta diez veces. O sea, yo checando que votaron 130 millones de personas para elegir quién ganaba la casa de los famosos. A ver, a ver, a ver, es un... ¿Tú lo viste algún día? Yo, la verdad que no. No, 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 no es mi... Yo no soy mercado de... Pero es inevitable no poder, así como peso pluma y otros fenómenos que han venido surgiendo, ¿no? No poder observar tendencias sociales como de ese tipo. ¿Y cultura general, no? Yo, cultura general, claro, ¿por qué te vas a cerrar? ¿Por qué no vamos a cerrar la cultura general, a la cultura contemporánea? Pero me queda claro que fue mucho más famosa la casa de los famosos que la campaña de las corcholapias de Morena en el Inter. Sí. Pues la verdad, entonces, este, aquí lo... A ver, me apunta aquí para ir amarrando esta idea final es lo que tenemos nosotros que comprender aquí es, y más sobre temas electorales y comerciales también es las tendencias. ¿Qué está consumiendo la gente? ¿Y por qué lo está consumiendo? ¿Y para qué lo está consumiendo? ¿Cuál es el factor emocional, racional, si es que existe? Yo creo que también existe. ¿De por qué consumen estos productos? Más que entrar a juicios éticos, si es correcto o es incorrecto, es por qué lo están consumiendo. Me queda claro que hay algo ahí. Javier Milei representa algo en la Argentina, ya cansada, harta, desahuciada. La casa de los famosos, pues sin lugar a dudas, representa algo completamente... tiene una polémica. Gracias, abogado. Gracias, Ángel. Son las nueve de la mañana, treinta y tres minutos, vamos al corte y regresamos enseguida. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo.